Hacemos 10 hastes en Wandao y lo tenemos. Rata, ¿no? Las visiones de Héctor son las que menos me gustan por alguna razón. Y no están mal. Ahora que las estoy jugando. Vamos a ver un poquito de buen equipo. No queremos florex, queremos esto un poquito. Ya, ya. ¡Uy, papá, ya vienen! Tóndense, gente. Cocinamos... Vale, arriba. Pensaba que volvíamos a cocinar abajo. No está mal tampoco cocinar abajo, ¿eh? Aquí arriba tampoco es esa gran cosa. Y abajo está cubierto igualmente, así que tampoco pasa nada. Un sándwich, por favor. ¿Cómo que un sándwich? ¿Tiene usted hambre? Venga, empiezo yo. Comienzo yo a cocinar. Ahora le va a coger gustillo, ya verás. Fue un poquito nervioso, que se olviden de la receta cuando la han hecho mil veces, pero bueno. Vamos. Ya estamos listos, chicos. Vamos, te ganó la recetita, va. Comiente. Ahora sí que... Cloruro y hidrógeno. Y ahora es cuando dices... ¡Ay, no, perdón! Soy idiota. Ácido muriático. Ácido... ¡Oh! Cuidado. Bien, gente, bien. Vale, siguiente. Siguiente pasito. Posa cáustica. ¿Es? No es, no. ¿Es? Cloruro y hidrógeno. Cloruro y hidrógeno. ¿Cóért? reduced. All right, on this red page, uh... What did you just say? All right. Okay, okay. All right. All right. Cuidado Uy ¿Quién ha... ¿Es esa cosita? No A ver ¿Es esa cosita? Ya tenemos ¡Let's go! Ya tenemos la primera Creo que es la primera que cocino Completamente yo No sé si alguien más tocó algo No estoy seguro, la verdad Pero he hecho mi primer Walter White ¿Qué es? ¿Cuándo me cocino? ¿Cuándo me cocino? Las luces otra vez Qué pesado, chicos No necesitamos luces Para ver Tenemos lindernas Vale Vale, munición me vendría Muy bien Aquí Chicos, quiero un poquito de rehén No me vendría mal Uh, loco Uh, loco No sé por qué he hecho esto No sé por qué me he quedado aquí Sinceramente Ya tenéis luz Sé que nadie lo pidió Pero ahí lo tenéis Un caballero muerto Fuera En el jardín Eso es lo que queríais, ¿no? Un tipo muerto en el jardín Fui como súper reacio con esta build No pensé que fuera gran cosa Y con una M-TAR y tal Pero está bastante bien Es muy divertido jugar con ella Que deje eso Me hace cansamiento, tío Estoy literalmente a un punto de vida Guau, en cuanto consiga la máscara Del one down La va a lucir La va a lucir mucho Os vais a cansar de la build Con la mascarita Del señor De los cuernos, chaval Os vais a cansar Vaya Drones, se han apagado las luces Tío, es fácil, ¿eh? ¡Ah! Salió No me lo puedo creer Y encima he conseguido un poquito de munición Vale, ya tenemos la segunda bolsita Y nos queda una, chicos Ya está Este día es larguísimo, ¿no? Probablemente el día más largo de todo PD Tú vas a ser mi amigo No No han querido ¡Capso es, mira! ¡Captain's here! ¡Capso es, mira! ¡Capso es, mira! al médico ese hay que cargárselo está haciendo que se cure el maldito Dozer, que nada más quiero que se muera vale, vamos por aquí 13 balas, espectacular no lo he hecho muy convencido me pone muy nervioso te digo las cosas como puedo decir ay dios, esto es inmunición y viene la de dios por ahí esto ya tiene que estar a morir, chicos tiene que estar a morir ya oh, iba por mí perdón ahí ya no tengo nada, le toca a Cristian un flaccionar no hay SOS acústica para añadir ah, vale, ya le añade wow los mini botiquiris me están salvando la vida no os hacéis una idea el último, ¿no? let's go nos vamos pero a los furgonetas nos vamos, gente muero, muero bueno, seguro ¿cómo estás? que buena que vengas es buen aguro porque suelo ganar las partidas 30 segundos 30 segundos por aquí fuertita dando vueltas perfecto espero que sea este lado correcto no la llevo, ¿no? dime que la no llevo la bolsita vamos, gente va va, va, va con calor y con el brazo adolorido traigo un buen agurio lo trajiste fíjate hemos ganado ahora nos quedan otros dos días estos sectores dos ratas y el brazo adolorido, ¿por qué? ¿puedo a la mano? huide a ratas Dios hay probabilidad de que esto no pase ¿no? ah, la cuarta dosis de COVID de la vacuna vale todo es normal a mí me sienta súper, súper mal la vacuna la primera no fue para tanto pero sí que es verdad que con la segunda casi no pude no pude ni trabajar estuve a esto que nunca me había pasado madre, me había accidente de volverme para casa a descansar porque me dejó totalmente cago la dosis oh, ¿qué dices? loco ¿qué dices, loco? ¿qué dices, loco? es por aquí ¿ha que abrir aquí? ¿demos cuenta atrás? cubridme, chicos cubridme, chicos cubridme tengo miedo tengo mucho miedo vamos, chicos a hacer la carrera de abrir un cerrojo va ganando Miquel va ganando Miquel no sé cómo pero va ganando Miquel no sueltes, no sueltes no sueltes, no sueltes vámonos de aquí, gente cero dólares no tenemos sí, cuarta dosis y las dos primeras como fueron Sinovac Sinovac es otra marca, no, imagino no sentí nada como también no me cubría la fiebre no te cubría la fiebre mientras que Pfizer sí me cubre lo que sea necesario a mí me dorían los huesos tuve que sentarme tuve que sentarme el trabajo yo normalmente nunca me siento me tuve que sentar tuve débil frente a la alcuna ¿ah, estamos en intercambio o qué? no, es que no no tengo ni idea sé que hay trucos y hay movidas como vamos directamente al logro esto no es necesario realmente como no vamos a por el dinero o sea, por el dinero no vamos a por probar muchas bolsitas de movidas vamos a por lo que pidan y está toma la información ¿míquel no viste que no? es que ¿qué tal? pues un poquito mejor que tú muy bien, la verdad es la vacuna china la Sinovac por suerte solo me duele el brazo pero de resto puedo hacer las cosas sin problema alguno tengo pendiente pasar cómo va quedando el casco medieval yo quiero verlo sigo esperando quiero ver eso sinceramente vale, este tía es el del puente aquel, ¿no? piloto AS que me dice es este el de Aldo sí y lo del piloto es que leches es lo que nunca he podido hacer ha sido coger todas las bolsas o sea, abrir todas las cajas del autobús antes de que explote no sé si tengo que hacer algo especial la verdad voy a tratar creo que tienen C4 y hay que quitarlo, ¿no? simplemente digo que no lo eres nada ah, amigo ah, amigo ah, amigo vaya tontería y esto no lo conseguí hacer y esto no lo conseguí hacer nunca nunca me se me pasó por la cabeza desactivar un C4 que estaba pitando me entró el pánico qué idiota soy ah, chicos aprovechad ahora que no viene ni un solo pony nos llevamos todo el loot que valga la pena esto y sea épico ah, ya desea más suerte, gente se puede, se puede, gente se puede pensaba que habían abierto y se habían pirado, tíos vale, lo tenemos, ¿no? no, literal literal ya lo tenemos ahora solo sería llevarse el loot y ya estaría hecho vamos vamos moviendo loot gente no, ni una voy a asegurar más bolsas yo voy a asegurarlas todas vale, vemos que un poco que lo estén dejando así como para los lados es aquí donde donde aterrizar el lí si no tiene toda la pinta el noob toca el noob gracias chicos por esa experiencia que yo no tengo la bolsita la bolsita no, la bolsita se ha bugueado no, se ha bugueado voy a tratar de cogerla voy a tratar de cogerla puedo morir pero la trataré de coger la va a tratar de coger no se puede buguear no se puede buguear vamos 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 está todo bien todo bien no ha pasado nada ha sido todo con el poder animal ya sabéis que es una cosa con lo que nací y me tenéis que aceptar así tal cual como soy otra que se va para el bolsillito espectacular otra Wanda unjante todo fríamente calculado que bueno bueno pues esto ya está ¿no? hechísimo